La Policía Nacional en actividades de registro y control en el barrio San Silvestre han capturado a un hombre de 24 años de edad por el delito de fuga de presos. Las autoridades aseguran que este sujeto manifestaba haber llegado a Barranco Bermeja con el grupo de campesinos que se desplazaron desde el sur de Bolívar en apoyo a las jornadas de protestas. Mediante actividades de registro y control a personas en el barrio San Silvestre en las últimas horas logran la captura en flagrancia de una persona de 24 años de edad por el delito de fuga de presos. En los planes de registro y control que realizamos diariamente con nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes con el objetivo de prevenir los delitos de impacto en vía pública en el barrio San Silvestre como una 3 al verificar los antecedentes judiciales esta persona aparece con una medida de aseguramiento con beneficio de casa por cárcel por el delito de concierto para delinquir. Esta persona aparece que tiene esta domiciliaria en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar por lo cual es capturado en flagrancia por el delito de fuga de presos. Es de anotar que esta persona manifiesta haber llegado a Barranca Bermeja con el grupo de campesinos que se desplazaron desde el sur de Bolívar en apoyo a las jornadas de protesta que se vienen realizando en Barranca Bermeja. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fuga de presos, donde un juez de la República definirá la situación jurídica del capturado. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fuga de presos, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica. Por consiguiente, uniformados invitan a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123.